¡Hola! ¡Hola! ¡Llegó la hora del cuento! ¡Del cuento! Cuenta que te cuenta, un cuento te contaré. Y hoy vamos a contar el cuento de Margarita la Brujita. ¡Uh! ¡Margarita la Brujita! Atentos, Margarita la Brujita. Margarita la Brujita. En el país de las pesadillas vivía la Brujita Margarita. Aunque era pequeña, sabía hacer todo tipo de magias y encantamientos. Pero no sabía dibujar. Yo quiero aprender a dibujar, decía a sus papás. Aquí nadie sabe dibujar, contestó su papá. ¿Por qué no te conformas con inventar como todos los brujos de este lugar? No, no y no. Yo quiero aprender a dibujar. Tal vez en el país de la realidad te puedan enseñar, dijo su mamá. Pero eso es peligroso y allí todos se asustarán y sola te dejarán. No me importa, yo quiero aprender a dibujar. Está bien, buscaremos un lugar donde te enseñen. Al día siguiente, papá Brujo, mamá Bruja y Margarita se subieron a sus escobas y planearon velozmente hacia el país de la realidad. Y después de mucho buscar, consiguieron encontrar ese lugar. Pero cuando Margarita vio de cerca a los niños y niñas sonrosados, con narices pequeñas y sin gorro, se quedó aterrada. Mamá, me da miedo, son muy feos. No te preocupes, que nada te harán, contestó su mamá. ¡Qué disfraces tan divertidos traéis! Dijo la maestra mientras le daba un beso y le mostraba el perchero donde podría colgar su gorro negro. Hoy queríamos pintar el juguete con el que más nos gusta jugar. ¿Te atreves a probar? Entonces sucedió lo que siempre pasaba cuando Margarita pretendía dibujar. Los trazos que hacía caían y rebotando por todos los sitios se entremetían. Al ver los saltos que los dibujos daban, los niños y las niñas se quedaron asombrados. ¡Cómo lo has hecho! ¡Es fantástico! exclamó Cristina. Pero a ella no le pareció tan fantástico y casi llorando murmuró. Es que soy una bruja y las cosas que pienso fuerte aparecen de verdad. Mientras sus dibujos seguían brincando y alborotando. ¡Qué barbaridad! ¡Qué desastre! ¡Entre todos tenemos que ayudarle! Después de un rato de investigar... ¡Ya está! exclamó Alberto. ¡Lo solucionarás si llenas el papel de pegamento! Margarita enseguida se puso a ensayar y, en efecto, los dibujos no pudieron escapar. La brujita por fin había aprendido a dibujar. Y tú nos podrías enseñar a inventar y a que nuestros dibujos puedan saltar, le preguntaron sus compañeros entusiasmados. Es fácil, solo hay que fuerte pensar y rápido parpadear. Con el tiempo, Margarita se convirtió en una estupenda pintora y los niños y niñas de aquel lugar eran importantes inventores de sueños y también de artilugios y experimentos. Y colorín colorado, este precioso cuento ha terminado. ¡Suscríbete al canal!